Todos nos hemos preguntado alguna vez por qué empresas como Facebook o como Google valen tantos millones si nadie paga por usarlo o cómo hace mi teléfono para saber dónde estoy si muchas veces no le tengo activado el GPS. Por acá he descargado las condiciones de uso de Facebook y miren lo que nos dice Facebook, por ejemplo, sobre la ubicación al aceptar las condiciones de uso. Fíjense toda la información que almacena Facebook sobre nosotros. Obtienen información de tu ubicación actual, el lugar donde vives, lugares que te gusta visitar, así como las empresas y las personas que se encuentran cerca de ti. Y por aquí abajo vemos que también nos dice que capta las señales del dispositivo, señales de Bluetooth, información sobre puntos de acceso Wi-Fi, balizas y torres de telefonía celular, además de cámaras, fotos, proveedor de internet, idioma, zona horaria, número de teléfono, dirección IP, velocidad de conexión, entre otros datos. Antes de empezar a hacer códigos en el curso, quiero que vean este pequeño código en Python que hace lo mismo que esta compañía para geolocalizar a sus usuarios. Siempre sigue estos tres pasos, leer la información, procesar la información y por supuesto mostrarla en mapa. Pero en este caso particular, el proceso de leer está directamente relacionado con la pregunta saber dónde estás, o sea, dónde está acá, es decir, dónde estás tú en cualquier momento. Que simplemente es leer la latitud, leer la longitud y leer la hora directamente en el dispositivo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Al activar el GPS, instantáneamente la aplicación va al sistema operativo, cualquier sistema operativo que tengas, y extrae las coordenadas X y Y, o las coordenadas latitud y longitud, en cualquier momento del día, directamente desde tu teléfono móvil, por ejemplo. Ok, esta sería la manera más fácil. Pero, ¿qué pasa? Como muchos de nosotros que no tenemos activado el GPS el 100% del día, o casi nunca activamos el GPS, eso no importa, hay maneras indirectas de saber dónde estás, por ejemplo, Facebook, como ya vimos, tiene acceso a las redes Wi-Fi, a las redes Wi-Fi, y también tiene acceso a las torres de telecomunicaciones de nuestras empresas celulares, es decir, sabe dónde están las redes Wi-Fi, ya las tiene geolocalizadas, y también tiene geolocalizadas la mayor parte de las torres de telecomunicaciones, así como algunos dispositivos de repetición de señal de Bluetooth, por ejemplo. ¿Cómo sé las coordenadas, por ejemplo, de esta red Wi-Fi? Si un usuario que sí tiene activado el GPS se llega a conectar a esta red, entonces yo puedo ir asociando las coordenadas de ese usuario, que ya tiene latitud y longitud, con el nombre y el identificador de la red, o con las características propias del equipo router que está emitiendo esta red de internet. Lo mismo puedo hacer con la ubicación de las torres repetidoras de las empresas de telecomunicaciones, entonces ya dispongo de una buena base de datos con latitud y longitud de estos puntos de conexión. Evidentemente, cuando otro usuario se conecte a estas redes, puedo asociar la posición de estas redes a la geolocalización de ese usuario, y tener entonces la latitud y la longitud del usuario propiamente dicho. Entonces, como ya tienen una gran base de datos con la mayoría de estos puntos de conexión, porque previamente algún otro usuario que sí tenía activado su GPS se conectó a estas redes, entonces les fue posible captar esa ubicación. Cuando nosotros nos conectamos a algunas de estas redes sin tener activado nuestro GPS, automáticamente o sin querer, ya le estamos diciendo directa o indirectamente a Facebook en dónde estamos en ese momento. En este curso vamos a tratar de hacer estos códigos lo más sencillos posible para que ustedes puedan representar y analizar cualquier variable en un mapa utilizando Python sin necesidad de grandes complicaciones a la hora de georreferenciar las variables y de transformar los sistemas de coordenadas. Volvamos al código, en esta parte del código entonces ya tenemos una pequeña base de datos, por lo menos de un día, de la latitud y la longitud que nos dice dónde estaba el usuario y por supuesto eso está asociado a la hora del día. Pasamos a la siguiente etapa que sería procesar esos datos. Los datos los ven acá en esta pequeña estructura de datos en Python, entonces ahí la tenemos, supongan que esa es nuestra base de datos del usuario que vamos a analizar. Para procesar entonces toda esta información, por supuesto estas empresas usan algoritmos de Machine Learning, algoritmos de predicción, algoritmos basados en inteligencia artificial, nosotros eso lo vamos a dejar a un lado, vamos a hacer un procesamiento mucho más sencillo, pero cualquiera de estos procesamientos pasan por un preprocesamiento de los datos, validar los datos, llenar datos faltantes. Lo cierto es que ya disponemos de tres simples atributos que nos van a permitir dibujarlos o visualizarlos en un mapa y tomar decisiones. Ya van a ver cómo funciona esto. Todos estos datos, así por sí solos, no nos dicen nada, si no lo visualizamos en un mapa, o mejor dicho, no valen el dinero que valen, si no generan conocimiento para los que van a usar esta información para tomar decisiones o por lo general para lo que lo hacen, que es para vendernos algo. Si nosotros corremos este código en Python, he mandado a imprimir a propósito todas las ubicaciones en un plano cartesiano simple para que vean cómo se distribuye en el espacio, pero evidentemente este tipo de gráficos tan simples no nos dice nada comparado con un mapa georreferenciado y que nos muestre un plano real de la zona con sus respectivas ubicaciones. Fíjense en lo que nos va a generar, nos va a generar un mapa web que es una especie de mapa de calor en Python donde podemos visualizar cuáles son los sitios que más fueron frecuentados durante ese día. Fíjense aquí tenemos un mapa base y tenemos cada una de las calles. Nosotros conocemos los sitios que fueron frecuentados, las zonas por supuesto menos intensas son los sitios que menos fueron frecuentados y estos que son un poco más intensos, entonces los sitios donde el usuario estuvo mayor cantidad de tiempo. Fíjense que con pocas líneas de código y con solo tres atributos analizados pero bien representados en un mapa ya tenemos una herramienta o un reporte que nos permite tomar decisiones. Si nos ponemos a pensar qué hacen estas empresas con este tipo de reporte, con este tipo de información y por qué vale tanto dinero saber dónde estamos o saber cuál fue nuestro comportamiento en nuestro movimiento, en un espacio durante un día, imagínense esto durante todo un año o en el mejor de los casos durante más de 10 años. Ya se pueden imaginar que entonces Facebook o Google pueden decirle a otras empresas dónde vives, dónde estudias, si vas al gimnasio, si vas al médico, ya se dan cuenta que toda esta información vale muchísimo dinero. Más adelante vas a aprender cómo hacer estos mapas y cómo interpretarlos. Para otros casos donde analicemos variables diferentes ahí está que hemos analizado.